Algún te invitas también que te vacile para comprasarte Primicia Lo nuevo Para romper Aquel alivio Que nos curamos Jorjito Voy a pedirte No hay de noches días Que regreses Tú volví Porque soy de ti Te quiero Un guante Mucho más Con cariño Y con amor, con amor Y con mucho corazón Buenas llaves Esta manotilla Llamé Llamé Porque soy de un guión Que no lo amas Para romper Aquel alivio Que nos curamos Fuerte Fuerte Voy a pedirte A ver los días Que tú regreses Tú a mí Porque soy de ti Te quiero Yo con mi guantes Mucho más Con cariño Con cariño Con cariño Y este es otro éxito Felicito Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Yo como algo es mucho más Ahí na' más, Sergio Y esto para... Yo como mucho más Audioquince Producciones Mucho más Tu plan, yo ya recito que yo me tocando Y que... Beba Mucho más Te invito Y también De rodillas para ti ¡Qué bonito! ¡Qué buenos éxitos!